Hola, muy buenas a todos chicos, hace muchísimo que no hago ningún tipo de introducción para mis vídeos de YouTube pero esto va a cambiar y es que quiero cambiar un poquito la temática de mi canal y quiero introduciros un nuevo contenido ¿Cuál va a ser ese contenido? Pues básicamente mi pasión, mi gran pasión es la música, concretamente el metal así que he pensado que por qué no unificar un poco el contenido que hago en TikTok que al final son TikToks y memes relacionados directamente con la música metal y traerlo un poco aquí a YouTube ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues básicamente vais a tener bastantes reacciones a canciones nuevas que vayan saliendo incluso canciones antiguas si así lo queréis, estará muy guay si por los comentarios me vais dejando pues qué tipo de canciones queréis que reaccione no me voy a centrar solo en el metal pero va a ser lo que más vais a ver por aquí la verdad porque es lo que más me gusta así que sin más esta es mi primera reacción, como os digo siento mucho la calidad del micro me apoyaréis mucho si os suscribís y así no os perdéis ninguna de las reacciones que suba y nada, dejadme por los comentarios si queréis que reaccione a alguna canción en concreto y simplemente pues daros las gracias y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Let's go! Vale, pues vamos a reaccionar a la nueva canción de Bad Omens creo que salió el día 19 si no me equivoco, llegamos un poquito tarde pero bueno, estoy empezando con esto de las reacciones así que nada, vamos a ello se llama Nowhere to go y bueno, empieza raro el videoclip no sé qué es exactamente lo que tiene este señor que está aquí desnudo no sé qué tiene en la espalda me gusta mucho cómo suena esto, de fondo le da como un ambiente muy oscuro canta como los ángeles este señor tiene como todo muy dark vibes, ¿no? me encanta la voz de este hombre, ¿eh? no puedo más de verdad que le da un puntazo, ¿eh? sigo sin entender qué es lo que lleva en la espalda y la ropa que llevan, o sea, me flipa y mucha potencia, ¿eh? el estribillo muy enérgico me encanta, me encanta el bajo es es muy guay, me encanta tiene un puntillo dark, o sea, muy dark, muy dark es como oscuro, pero a la vez es como enérgico bueno, 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 bueno vale esto estaba esperando yo y la baja otra vez me está gustando mucho el estribillo es muy pegadizo, ¿eh? muy, muy guapo sigo sin entender el yoclip tendría que interpretarlo más a ver, me he fijado más me gusta un montón el estribillo es que tiene mucha fuerza no, bueno las guitarras también muy guapas es que es todo el ambiente que dan es como muy es como oscuro, pero es como como que te da ganas de luchar, ¿no? o sea, no sé es como dentro del ambiente oscuro y como un poco triste es como muy enérgico y muy positivo a la vez, ¿no? o sea, es lo que me transmite al menos la canción me ha gustado mucho me ha gustado mucho bueno, Badomens a mí normalmente no me decepciona nunca es como un grupo que es como como tu casa, ¿no? tú sabes que aquí todo sale bien todo bien es home es casa Badomens nunca creo que ha habido ninguna canción de Badomens que hayan sacado que diga hostia, estás más flojita no, me gustan mucho en general un puntazo me ha encantado me ha encantado bueno, bueno lo más importante si has llegado hasta aquí y has visto toda la reacción conmigo lo primero agradecértelo y segundo pues quiero que sepas que yo no soy ninguna experta en música simplemente hago esto porque me apasiona amo la música amo el metal en concreto y me gusta mucho pues hacer este tipo de reacciones pero obviamente no pretendáis ver aquí pues la reacción de una persona super mega profesional musicalmente hablando simplemente pues lo que os digo lo hago por pasión y porque me gusta y sin más me apoyaría mucho si dejáis un pedazo de like si me decís a qué canción queréis que reaccione y simplemente suscribiros y no os perdáis ninguna de las reacciones let's go no os perdáis 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 Gracias.